¿Dónde encontrar la esperanza? A menos de 4 horas de la ciudad de México y 5 de la ciudad de Querétaro, descubrirás el edén veracruzano en medio de inmensos campos perfumados por flores de azar, conciliando tu espíritu con la naturaleza, serenando tu mente y dando descanso a tu cuerpo en hermosas cabañas rústicas. Los fogones, comales y cazuelas de Doña Yola son el crisol donde se amalgaman los ingredientes y productos del campo de la región para crear auténticas joyas culinarias. Saborea la fusión de la cocina totonaca antigua y la contemporánea. Nuestro gran salón rodeado de naranjales es el lugar ideal para realizar exitosas reuniones y eventos sociales. Caminar por fragantes senderos entre las plantaciones de este dorado cítrico te invitan a la meditación. Observa como los cortadores pizcan la naranja y con el pesado colote a sus espaldas inician el largo camino de este jugoso fruto hasta nuestras mesas. A 24 kilómetros se encuentra en la barra de Tenixtepec y Rancho Playa. Navegarás río arriba adentrándote hacia los manglares para explorar su flora y su fauna. Al regresar a la bocana saborearás exquisitos mariscos recién sacados del mar en las abundantes palapas. Seguramente querrás extasiarte con un apacible día en sus playas semivírgenes observando la gran diversidad de aves marinas que las habitan. La pesca es uno de tus deportes o hobbies favoritos este es tu lugar. A tan solo 17 minutos podrás conocer la antigua capital del mundo Totonaca y sorprenderte con sus pirámides y monumentos dedicados al dios Trueno. Portadores de una tradición milenaria los voladores de Papantla surgan con devoción los aires buscando la prosperidad de su pueblo. La zona arqueológica de Kuyushkiwi es poco conocida se convirtió en fortaleza e importante centro ceremonial Totonaca a la caída y abandono del Tajín antes de la llegada de los conquistadores. Haber sentido la magia y belleza de estos lugares hará que tu amor por la vida crezca. Habrás encontrado la esperanza. ¡Eh! 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 ¡Eh!